Música Bienvenidos a una nueva edición de Top Motor Comenzamos manejando el vehículo que tenemos preparado para el tercer reloque prueba de manejo, una pick-up producida en Argentina en una edición especial tercera vez que hacen esta edición con algunos detallecitos específicos de personalización, estética, con algunos ítems extra no voy a decir nada más, esperar el tercer bloque vamos a comenzar con un festejo y lanzamiento que hizo Mini en la Argentina recordá que está presente de la mano de BMW Group, la marca alemana y que hizo, bueno, celebrar los 20 años de presencia en nuestro país cuando lleva ya más de 6 décadas a nivel mundial y al mismo tiempo hacer un lanzamiento múltiple porque llegan las nuevas versiones del Cooper tanto de 3 como de 5 puertas y al mismo tiempo el SUV Countryman todos los detalles, las motorizaciones, los cambios, el diseño y demás a continuación Si hay una marca que de inmediato se posicionó en un escalón especial convirtiéndose en un clásico por simpatía, estilo y practicidad esa marca sin dudas es Mini este mítico modelo cumple 65 años a nivel mundial y la filial local no quiso perderse por nada del mundo la oportunidad de sumarse a los festejos y con un argumento doblemente válido los 20 años de presencia en la Argentina y la llegada de las nuevas generaciones del Cooper de 3 y de 5 puertas y también de la versión crossover llamada Countryman El evento se llevó a cabo en la residencia de la Embajada Británica en Buenos Aires donde tuvimos la oportunidad de dialogar con Leandro Larregina gerente de ventas y desarrollo de red de BMW Group Argentina quien se refiere al doble aniversario de la marca y también a las principales novedades, incorporaciones y cambios de estos modelos desde el diseño a las motorizaciones haciendo un repaso por las versiones que integran la gama En esta tarde estamos celebrando los 65 años de la marca Mini a nivel mundial una marca que nació en 1959 y que fue relanzada a partir del año 2000 con el grupo BMW a nivel mundial llegando a Argentina en el año 2004 por eso es que en esta tarde también estamos celebrando el 20 aniversario de Mini Argentina en nuestro país En esta ocasión estamos presentando además en esta tarde dos generaciones nuevas de productos en primera instancia el Mini Cooper que es la quinta generación del clásico Mini que todos conocemos desde 1959 por supuesto que se viene renovando pero que hace mucho hincapié en lo que era el diseño claro del clásico por supuesto con atributos puntuales de diferenciación en tecnología pero sumamente simpático y emocional como el clásico y además tenemos la oportunidad de presentar la tercera generación del Mini Countryman que es el que abrió camino a la familia de Mini en el año 2010 para poder tener un producto que pueda cubrir el segmento de las SUVs en el caso de las motorizaciones tanto en la quinta generación del Mini Cooper como en la tercera generación del Mini Countryman tenemos dos motorizaciones bien marcadas es el C y el S el C tiene 156 caballos es un motor 3 cilindros sumamente eficiente acoplado a una caja de 7 velocidades sumamente útil para lo urbano y después tenemos una versión deportiva que es el S que también lo incluye no solo el Mini Cooper sino el Mini Countryman esta versión deportiva es un 4 cilindros 2.0 de 204 caballos de potencia también acoplado a una caja de 7 velocidades y que es sumamente deportivo alcanzando velocidades de 0 a 100 en 6.8 segundos o altas velocidades de 230 kilómetros por hora con el atributo principal en el caso del Mini Countryman que en este caso si vamos a tener doble tracción integral para el Mini Countryman S el nuevo interior de Mini ahora estamos en la quinta generación no hace tanta referencia a una generación 3 o la generación 4 que es el que teníamos hasta hoy sino que hace referencia al clásico Mini porque es un interior sumamente minimalista en donde todo se concentra en una pantalla de tecnología OLED y que tiene 224 milímetros de diámetro con lo cual es sumamente útil y sumamente fácil amigable al uso en donde también le da mucha importancia al volante por los atributos de diseño y de detalles de terminación que tienen las costuras y el diseño del volante además de ser un volante multifuncional y calefactable y además tenemos una selectora de Mini Driving Modes que nos va a poder dar las experiencias que nosotros buscamos en el momento de conducir el Mini con un vehículo queremos conducirlo quizás en un modo deportivo bueno el entorno del vehículo es decir la ambientación en el interior en cuanto a lo que es el sonido del motor en cuanto a lo que es la música en cuanto a lo que refiere a las configuraciones de la ambientación de las luces del interior del auto se van a configurar para esa situación de deportividad y hay otros 7 escenarios que se pueden elegir dentro de lo que son las experiencias de Mini para que el usuario justamente en base a su sentido de Lumoria y a su día pueda elegir cómo acoplarse a su Mini de la mejor manera Tarde soleada Autódromo Juan y Oscar Galvez calle de boxes y una fiesta a mis espaldas espectacular ¿por qué? porque el Mustang está cumpliendo años y Ford le está festejando como se merece realmente el que está a mi lado para arrancar este blog y para hacer todo este contenido es Marcelo Ramos que es gerente de marketing de Ford Argentina Marce te saludo un placer un placer ya estuvimos charlando fuera de cámara por supuesto pero nada la idea era que me cuentes que me hagas un resumen una reseña de lo que significa para la marca del óvalo con tantos seguidores en la Argentina y casi me atrevería a decir que es uno de los países con más fanáticos de Mustang a nivel mundial definitivamente la verdad que las emociones que despierta la marca Mustang en la Argentina son el argentino en general es apasionado vamos a ponerlo así y en esa línea tenemos acá los amigos del club del Mustang hay clientes de Mustang como vos bien decías estamos trayendo la séptima generación argentina en ocasión de los 60 años que la marca cumple en el mundo en abril pasado estamos ahora dedicándole este día especial para festejar esos 60 años así que estamos muy contentos de poder contar con todos ustedes y hacer algo distinto con vehículos de todas las generaciones vehículos clásicos va a haber una serie de actividades que seguramente vas a tener oportunidad de recorrer así que nada muy contentos de tenerlos acá con nosotros y el club Mustang ya ha convertido en un socio ideal de la marca de Globo lo he visto pocas veces en las automotrices que trabajen tan codo a codo pero porque me parece que porque se trata de un producto que es icónico y es especial y los dos le ponen la misma energía sí, sí es nace esa es la nace espontáneamente la verdad que cada vez que hemos necesitado algo de ellos o mismo propuesto algún evento son los primeros en estar presentes venimos celebrando con ellos ya repetidos años varios eventos y se vienen de distintos lados del país charlaba con varios de ellos hoy así que muy contentos y bueno también es una forma de reconocerles a ellos darles esta vidriera porque al final del día ellos son los protagonistas ellos y los usuarios de nuestros autos digamos al final del día entonces nada muy contentos y bueno también con la oportunidad de que prueben la nueva generación porque también la excusa es esa esa es la frutilla exacto aprovecharlo y esta nueva generación contame hacemos un refresh para que la gente sepa de que se trata si llega la séptima generación completamente renovada el exterior tiene un ADN parecido a la generación anterior pero van a notar un rediseño de casi todas las líneas les diría más anguloso más agresivo los faros la trompa el capó ahora tiene una toma de aire los laterales las distintivas luces de las tres barras de led traseras pero sobre todo en el interior que van a haber unas tremendas pantallas para interactuar con toda la parafernalia que ofrece el auto que entendemos que es una situación inmersiva diferente o sea es un vehículo de muchos juegos de alguna manera y bueno tenemos todas las track apps todas las pantallas son ideales para generar esa conexión con el conductor siempre manteniendo un buen power debajo de por supuesto el mítico V8 Coyote en este caso mejorado o sea sigue siendo esta es la cuarta generación si no digo mal del motor Coyote que está entregando 492 caballos o sea cada generación fue superándose 422 caballos 554 de torque si no me equivoco los entrega en las primeras 2000 de revolución o sea es un vehículo nada no hay mucho para decir que no se pueda probar en carne propia pero sensaciones únicas adrenalínicas ya está en preventa contame el precio desde principios de octubre de hecho la verdad fue muy bien recibido son 114 millones de pesos este así que por suerte hemos podido digamos que agotamos todo el lote de unidades así que ya tenemos gente esperando las próximas así que muy contentos de la recepción que tiene el auto bien vale la fiesta bien vale la pena si si y bueno la idea era eso celebrar un poco entre amigos aquí toda la tarde tenemos distintos públicos tenemos usuarios de autos está el club del Mustang está nuestra red de concesionarios bueno están ustedes por supuesto acompañándonos la idea es pasar un momento entre amigos y un poco más relajado digamos un poco en el espíritu del Mustang que no sea todo tan tan formal y profesional como los tenemos acostumbrados a veces sino que sea algo más de contracturado Marce muchas gracias como siempre muy amable ahí lo vamos a probar un rato por favor después me contás gracias este es un tipo de contacto al que lo denominamos habitualmente como un reencuentro porque es lisa y llanamente un volver a encontrarse con un vehículo que hemos probado hablamos de Nissan Frontier es la pick up mediana doble cabina de una tonelada que la marca japonesa fabrica en la planta de Córdoba Santa Isabel la planta histórica de Renault bueno como sabés que es una alianza que todavía se mantiene firme aquí en la Argentina en otros lugares ya es un matrimonio una sociedad que no está tan digamos tan firme han tomado caminos diferentes pero en algunos desarrollos todavía lo mantienen en conjunto hecha esta introducción vamos a hablar un poco de este producto que sale desde esta planta de la provincia mediterránea desde el año 2018 antes venía desde México la Frontier y esta es la tercera edición del X-Sheer hablamos de un producto con una cierta personalización para captar la atención y el gusto de aquel cliente que busca diferenciarse dentro de la gama tener aunque sea algo estético diferente alguna cuestión de diseño o de ítems exclusivos puestos sobre la carrocería está practicada sobre un nivel intermedio de lo que es la oferta de Frontier y estamos hablando de la edición que podemos denominar X-Sheer 2024 barra 2025 la primera se hizo en el año 2020 y estamos como te decía con esta tercera edición y que tiene por fuera bueno una cierta personalización que le da un look diferente a esta versión intermedia y que toma un cierto aire de lo que es la Pro Forex que está al tope de la gama hablamos de un tono negro para varias cuestiones por un lado para la parrilla con esos labios con el nuevo logo de Nissan los overfenders que recorren los pasarruedas también los estribus la carcasa de los espejos la barra de San Antonio las barras de techo las llantas de aleación de 17 pulgadas todo en tono negro y también algo un poquito más discreto son las las máscaras oscurecidas de los faros que en este caso son tecnología halógena acá no hay LED así que bueno es una cuestión que ahí va a tener que modernizarse en algún momento y al mismo tiempo los stickers que son nuevos también tiene ese dibujito ahí en la parte superior en el capó y los que están en la parte inferior de las de las puertas al mismo tiempo hay un jueguito ahí en la tapa trasera y por ahí pasa no hay más novedades en una camioneta que ya si bien es linda esto es muy opinable se mantiene discreta moderna pero bueno empieza a acusar un poquito de vejez lo mismo que pasa en el interior al cual vamos a analizar a continuación hay una cuestión que nos pasa a nosotros cuando tenemos que analizar este tipo de vehículos como cualquiera del mercado porque es nuestro trabajo nuestra función de ponernos en bastante quisquilloso barra riguroso si se quiere porque nuestro trabajo es netamente crítico y la crítica puede ser a favor o en contra generalmente tratamos de que sea constructiva pero en términos de uso general lo que es funcionalidad ergonomía y demás está bien la persona que lo compra no se va a fijar en tanto detalle como nosotros pero sin embargo como tenemos esta función que te contaba nos tenemos que poner un poquito más exquisitos y vemos que en líneas generales ya está quedando viejito está quedando antiguo el interior ya se merece una renovación porque ni bien entras ya te das cuenta quizás no tienen que ser todas las chatas una nave espacial pero si empieza acá es donde empieza a denotar un poquito más el paso del tiempo entonces tenemos todo plástico rígido en general está bien pero hay algunos sectores que merecerían algunos ajustes sobre todo algunos cortes algunas rebarbas hay unos encastres que tienen ahí un gusto a que podemos poner un poquito más de esmero pero el niagén está bien como te decía básicamente se nota también el paso de los años por ejemplo mira desde la posición de manejo por empezar las butacas son cómodas con textil un lindo tapizado una linda decoración de ajuste manual que está bien el ajuste está bien la contención ningún problema la columna solo lo hace en altura y el recorrido es cortito me parece que ahí ya con chatas que tienen un doble ajuste me parece que ahí ya deberían tenerlo anotado que seguramente ya lo tienen para la próxima renovación de Frontier y enfrente tenemos una combinación de relojes analógicos que a mi me gusta está perfecto me parece que está bien mantener esa tradición y en el medio un display ahí que ya se nota algo viejito de 7 pulgadas para la computadora de gordo con varias funciones lo que tiene que estar está con lo cual ahí no me voy a poner a poner tantos tantos peros en líneas generales después tenemos no cambia nada lo mantiene todo permitime que haga esto así voy repasando de paso tenemos este volante multifunción no me quejo está bien el tacto está lindo es un material bastante rígido que tiene cubierto y después tenemos en el medio una pantalla del multimedia de 8 pulgadas que también denota el paso de los años que se ha quedado chiquita enmarcado en una máscara de piano black que a mi es lo que siempre digo que no me gusta porque brilla mucho se le pegan los pelos la grasa es muy vulnerable a las rayones pero bueno no voy a volver a hacer hincapié en eso esta pantalla te decía tiene configuración con bluetooth android auto apple carplay la cámara de retroceso no es la más rápida pero bueno dentro de todo lo que sí no me quejo que es un multimedia bastante intuitivo es decir lo que entendés que va a ser es la función que termina siendo así que bueno por ahí pasa después tenemos el aire acondicionado tenemos en este caso mira tenemos la como decía que es el equipamiento intermedio no tiene botón de arranque sino tiene esta llave tipo navaja así que bueno pasa por ahí básicamente no tiene techo panorámico como si tienen otras en eso sí las dos pick up de córdoba sacaron ventajas porque fueron las primeras en incorporar el techo panorámico a algunos les es importante a otros no le dan bolilla pero bueno es un equipamiento que está en este caso no porque como te decía es el equipamiento intermedio así que por ahí pasa lo más destacado respecto a lo que es el confort la habitabilidad está muy bien atrás las plazas están cómodas que cuatro personas van a viajar muy bien tiene interesantes portaobjetos porta botellas o posavasos así que en ese sentido no tenemos nada para decir ahora hacemos una pequeña pausa miramos algunas imágenes y nos metemos rápidamente con el tema seguridad el rubro de seguridad cumple con lo básico está bien la dotación de airbag son seis bolsas las que tiene controles de tracción de estabilidad de ganchos y sofix ABS con sus asistentes eso ya casi que no lo tendría que ni decir asistente de arranque petetes y control de descenso por ahí pasa no le pedíamos ninguna a esta camioneta a esta versión por lo menos que es la intermedia así que eso es lo que te quería comentar respecto al rubro seguridad debajo de este capot no hay novedades tampoco mantiene el biturbo turbodiesel vale aclarar 2.3 de 190 caballos de potencia 450 Nm de torque la asocia en toda esta cuestión es una caja automática de 7 velocidades de muy buen trabajo buen desempeño que tiene la opción de manejo secuencial y como se distribuye esta digamos esta potencia este torque bueno a través de un sistema de tracción integral que tiene 4x4 en alta 4x4 en baja y tiene reductora todo se comanda desde una perilla que está ahí en la zona de la consola central y que tiene un buen desempeño a ver básicamente es una camioneta confortable es una camioneta que consigue un andar muy cómodo para este uso dual que empezaron a tener este tipo de vehículos doble cabina que te sirve hace las veces de auto y hace las veces de vehículo de trabajo vehículo comercial pero lo que se priorizó básicamente es mucho confort a bordo lo cumple tiene muy buena tenida es una de las que más me gusta en tenida rutera pero bueno ya vamos a hablar un poquito del comportamiento nos metemos básicamente con lo que es la ficha técnica para conocer los números fríos las cifras la performance de esta prueba a continuación Nissan Frontier Exier 4x4 automática en nombre digamos oficial formal de esta versión que probamos para el día de hoy tiene un motor turbodiesel en real es el biturbo 2.3 de 4 cilindros que entrega una potencia de 190 caballos a 3.750 revoluciones por minuto un torque de 450 Nm a 2.500 vueltas la transmisión es automática de 7 marchas la tracción 4x4 con reductora la aceleración de 0 a 100 la consigue en 10,9 segundos una velocidad máxima de 179 km por hora registramos en las pruebas con un consumo en ciudad de 11,5 litros para hacer 100 km el consumo en ruta viajando a 130 se ubicó en los 10,1 litros y en ruta pero viajando a 100 6,9 litros también para recorrer 100 km buena tenida en ruta viaja con aplomo es muy fácil y muy linda para llevarla a la ciudad más allá del tamaño que si bien no es una full size pero este tipo de camionetas medianas crecieron y son imponentes en el centro bueno lo bueno es que hace todo bien tiene un esquema de suspensiones realmente que trabaja muy bien el eje trasero no es multilix sino es un rígido con resortes no el rígido convencional con elásticos entonces hace un buen trabajo tiene buena plomo buena tenida y el rolido se disminuye prácticamente a la mínima expresión tenés que pasar tenés que traer una curva muy pasada de vuelta para complicar un poco la trayectoria así que en ese sentido está muy bien y te decía el trabajo de la dirección todo en ese sentido lo hace muy bien los neumáticos algo que no dije hoy al principio son de dibujo mixto con lo cual te permite también alguna incursión en el off-road y al mismo tiempo no son del todo molestos en el asfalto con lo cual también habla de un buen trabajo de filtrado o insonorización y ya nos metemos de lleno con los puntos que para nosotros debería mejorar y justamente lo que decía hoy que ya merece una puesta al día seguramente pequemos un poquito de ansiosos va a estar llegando en algún momento pero en esa puesta al día podemos reclamar por ahí alguna séptima bolsa de aire quizás para las rodillas que ya otras camionetas lo tienen que el volante regule en profundidad eso me parece que también mejoraría ya bastante lo que tiene que ver con la posición de manejo y que no tiene por ejemplo en este caso bloqueo trasero como si tiene la Pro Forex que es digamos la hermana un poco más distinguida más agraciada que tiene la Frontier en su familia así que por ahí pasaría digamos lo que es la balanza de los puntos que para nosotros notamos grises o humildemente debería mejorar entre los puntos a favor la mecánica muy eficiente los consumos bajos este motor escadenero eso da mucha confiabilidad la estética lo dije al principio empieza a quedar clásica pero a mí siempre me gustó el formato de Frontier sobre todo la parte frontal los apliques en negro esta estética X-Gear me parece que le queda bien y el comportamiento dinámico que va de la mano del confort de marcha por ahí pasa lo que más me ha gustado de esta camioneta que decíamos ya merece una actualización porque es una marca registrada dentro de la propia marca Nissan de este modo ponemos punto final este contacto que se ha estirado un poquito de más pero nos entusiasmamos hablando de lo que nos gusta y en especial de los detalles que trae esta edición podemos decir distintivo o especial dentro de la gama Frontier de la gama 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 de la gama